Pues, yo creo que hay un rasgo característico que todos los datos apuntan, sí, que los datos están apuntando a que los consumidores están intensificando el gasto en los propios hogares, están asistiendo menos a locales exteriores, están bajando el costo de lo que consumen fuera de casa y están racionalizando mucho sus compras. Y prácticamente cuando se analizan los datos están apuntando a que los consumidores están optando por dietas saludables, se incrementan productos de la dieta mediterránea, frutas y hortalizas, y por lo tanto estamos viendo productos sanos y apunta a unas tendencias de cambio de hábitos de alimentación, está incrementando el consumo de fruta, lo cual quiere decir que las campañas que se están poniendo en marcha empiezan a dar también resultado. Esa es un poco la valoración. En un momento de desaceleración económica, pues se aumenta el consumo en los propios hogares. Yo creo que esa es la reflexión fundamental que se deduce de todos estos datos. Gracias. 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 En respecto del problema que nos plantea sobre la carne de caballo, lo primero que hay que decir es que no estamos ante un riesgo para la salud. La carne de caballo es una carne que se puede consumir perfectamente, es un producto tradicional de la alimentación, incluso en algunos sectores de la gastronomía es un producto de gama muy alta en determinados países de la Unión Europea. En este momento estamos haciendo los análisis a que nos hemos comprometido en la Unión Europea, tanto nosotros como las autoridades de consumo, y yo creo que la próxima semana habremos completado la primera fase de los análisis y haremos públicos los resultados de los mismos. Pero desde la máxima tranquilidad de saber que cuando se detecta cualquier fraude, es un fraude alimentario que las autoridades de consumo tienen que reprimir con toda la dureza que la legislación española nos consiente para garantizar a los consumidores que los productos responden al etiquetado. Pero estamos realizando los análisis a más ritmo del que habíamos previsto y entiendo que la semana que viene publicaremos los resultados conjuntamente todas las autoridades que estamos haciendo los análisis para evitar un goteo de datos y lo que hagamos globalmente una puesta a disposición del público de todos los datos para ver cuál es la dimensión del problema nuestro país. ¿El consumo de aceite de oliva y lo que ha dicho en el segundo segmento o en el último? El último, el último. El último, el último. José, por variedades, los datos que hemos puesto en manifiesto es que el aceite de oliva virgen crece, crece un 2,9%, es decir, los consumidores reconocen ese plusvalor que tiene el aceite de oliva virgen, sin embargo el aceite de oliva refinado desciende en consumo un 7,7% y provoca pues un retroceso total del aceite de oliva, que también es debido entre otras razones a que hubo en el último trimestre del año se incrementaron los precios un 10,8% y en ese trimestre el dato trimestral daba una caída del 16,3%, pero globalmente a lo largo del año hemos tenido retroceso en los refinados, incremento en el virgen es verdad que en el aceite de oliva es muy sensible a los incrementos de precio, es un producto que el consumidor cuando hay un incremento muy fuerte del precio se retrae porque hay ofertas alternativas y por lo tanto tiene a su disposición productos sustitutivos, por lo tanto es un producto que hay que vigilar mucho su evolución en los mercados. ¿Se ha expensado el 16% en el total de aceite de oliva? Es el consumo de oliva global caído un 16,8% en el último trimestre, pero los datos del año son distintos, el último trimestre tiene un crecimiento de precios 10,8% y caído de consumo automáticamente del 16 y pico. También es un año donde las exportaciones han crecido espectacularmente, es decir, el mercado exterior ha compensado la caída del mercado interior. Señor ministro, si fruto de estos análisis que se van a hacer para inventar o detectar presentes trazas de carne y quina en productos alimentarios, si han previsto en algún momento que si aparecen finalmente esos alimentos con ese problema escaso etiquetado y no tienen un problema para la salud, puedan distribuirse a través de otros canales de calidad, de comodores… El problema es que habría que reetiquetarlos, previo a su distribución, porque claro, a nadie se le tiene que obligar a comer un producto con un etiquetado que induce a la confusión, pero si se pudieran reetiquetar e indicar que contienen, son alimentos perfectamente sanos. En la medida en que los análisis no den que existan ningún rastro de medicamentos prohibidos y que no puedan utilizarse para productos para la alimentación humana, son perfectamente consumibles. Tanto con un reetiquetado, de tal manera que el que reciba esos alimentos de un banco de alimentos sepa exactamente lo que está comiendo. Es un alimento sano, pero hay gente que a lo mejor su sensibilidad le hace que no le guste comer caballo. Sí, en relación con esta última pregunta, como hay un lapso de tiempo desde el momento en que se llevan las puestas para el análisis hasta el momento en que se conocen los resultados, ¿realmente se va a poder reutilizar esa carne? ¿No se llegaría más a lo tanto en el proceso? Muchos de los resultados que se han encontrado en la Unión Europea son en productos elaborados que tienen fechas de consumo o productos congelados. Y por lo tanto las fechas de consumo permitirían su teórica reutilización en el caso de, como decimos, se reetiquetara y se pusiera exactamente los componentes que tienen. ¿Ustedes saben un poco cuál es la previsión del Gobierno para asumir la multa de la caballa con orden a la sobrepesca que hubo en el año 2009, que creo que era la semana y que hasta el 2023 vamos a estar pagando este texto de sobrepesca? Bueno, lo primero que puedo decir en este tema es el asombro de este Gobierno sobre la forma como el Gobierno anterior renegoció estos temas con la Comisión Europea, porque lo que hizo es dejar el año donde había más sanciones para que fuera otro Gobierno el que se hiciera cargo de la misma y aceptar la sanción del año posterior y reconocer los hechos. Pero a nosotros nos ha tocado negociar con la Comisión Europea para reducir el importe de la multa sobre las estimaciones que la Comisión tenía. Negociar con la Comisión Europea para aplazar el importe de la multa de manera que no se superponga con la multa del Gobierno anterior. Y lo que debo decir es que estas multas tienen su origen en un Gobierno que no controlaba absolutamente la actividad pesquera en nuestro país. Y por lo tanto, el sector ha tenido una sobrepesca que en su momento el Gobierno consintió, no sancionó y ha obligado a este Gobierno a recuperar el crédito ante las instituciones europeas haciendo una política pesquera responsable, negociando luego las mayores cuotas pesqueras disponibles, pero una vez negociadas esas cuotas, aplicando con rigor los mecanismos de control. Porque solo desde la credibilidad se puede negociar seriamente en la Unión Europea, se puede ser riguroso para exigir cuotas y se puede ser en la mesa de negociación beligerante. Si no se controla, si este país era un país en donde la inspección de pesca cerraba los ojos, donde el sector pescaba indiscriminadamente, luego vienen estas sanciones. Y en materia de política pesquera común, las cifras acaban cantando y las sanciones acaban imponiendo. El Gobierno lo que ha hecho es, consciente de que el sector pesquero no tenía por qué padecer la negligencia del Gobierno anterior, lo que ha hecho es negociar las mejores condiciones para poder cumplir con una multa, aplazándola en el tiempo, permitiendo que con intercambios de cuotas podamos reducirlas en el futuro y pensando que seremos capaces de negociar cuotas importantes para poder hacer intercambios y hacer más llevadera esta sanción. Pero, desde luego, a mí me parece absolutamente indigno que en conversaciones privadas de ministros anteriores con la Comisión se estableciera un pacto por el que se empezara sancionando no el 2009 y luego el 2010, sino que se empezara sancionando el 2010 porque había menos y dejarle al siguiente Gobierno la responsabilidad de ver a la flota perjudicada por la negligencia de aquel Gobierno. La política pesquera en este país ha dejado mucho que desear bajo los gobiernos socialistas, pero este Gobierno quiere introducir rigor, seriedad y defender con la energía de la pesca en la Unión Europea.